Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. El día de hoy tenemos un programa especial porque nos permitirá reflexionar sobre nuestros aprendizajes que logramos en el área de matemática en lo que va del año. Para lo cual, te pedimos que tengas a la mano tu portafolio de evidencias, donde guardas tus trabajos que desarrollas en los diferentes programas. Además, estamos seguros que tu profesor o profesora te acompañó en su implementación. Es por ello que nuestro programa de hoy se denomina Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes del área de matemática, el mismo que nos permitirá revisar qué aprendizajes logramos durante este periodo que estamos recibiendo las sesiones radiales en nuestras casas. ¿Qué factores nos ayudaron? ¿Qué otros nos dificultaron? ¿Y qué evidencias contamos en nuestro portafolio para reflexionar sobre ello? Interesante, ¿verdad? ¡Claro que sí! En esta oportunidad, hemos invitado a Lucero, estudiante del quinto grado de una secundaria con residencia estudiantil. ¡Bienvenida, Lucero! Un saludo para nuestros amigos y amigas que hoy nos sintonizan por esta emisora radial. Buenos días, profesor Edwin. Gracias por la invitación. Envío un saludo para todos los estudiantes de la promoción, para sus profesores y padres de familia. Hoy tendré el gusto de compartir con ustedes lo que aprendí en el área de matemática este año. Gracias, Lucero, por aceptar nuestra invitación. Estamos seguros que será un gran aporte las experiencias que hoy puedas compartir con nosotros. Y a propósito, ¿te gusta la matemática? ¡Claro! Es uno de mis cursos favoritos y por eso no me pierdo ningún programa radial y nunca pensé estar aquí. Me alegro que te sientas bien. Estás invitada para cuando quieras. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con nuestros oyentes tus experiencias sobre lo que aprendiste en el área de matemática desde abril hasta la fecha, mediante esta educación a distancia y por medio de la radio. Además, como te apoyaron los cuadernos de trabajo de matemática, resolvamos problema 5. Claro, las clases fueron muy interesantes porque trabajamos con problemas relacionados a la salud, la convivencia, el uso de los recursos en la familia y más. Entonces, invitamos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que se acomoden para iniciar. ¿Cómo organizas tus trabajos de Aprendo en Casa Radio? Todos los trabajos los organizo en mi portafolio de evidencias. En abril, empecé guardando, separando por áreas. Por ejemplo, en el área de matemática, desarrollé las páginas del cuaderno de trabajo que nos dejaban. Luego, el profesor nos enviaba un material complementario, con el cual nos aclaraba las dudas y dejaba algunos problemas para desarrollarlo. Muy bien. ¿Y luego cómo continuaste? Luego, nuestra profesora nos orientó para organizarlas por cada proyecto. O experiencia de aprendizaje, creo que le llaman. ¡Claro! Son las experiencias de aprendizaje. Ahora, cuéntanos cómo organizaste tu portafolio a partir de la indicación de tu profesora. Quizás nos muestras una de ellas. Sí, me gustaría compartir mi portafolio con las evidencias de la primera experiencia de aprendizaje del mes de septiembre. ¡Excelente! Pedimos a nuestros amigos y amigas del quinto grado, tomen su portafolio y ubiquemos las evidencias del mes de septiembre. En esta experiencia, trabajamos sobre el consumo y uso responsable de los recursos de la familia y comunidad para mejorar nuestra convivencia. ¿Lo recordaron? ¡Claro que sí! Y nuestros retos fueron... ¿Cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y comunidad? Y el producto de la experiencia fue redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Y el reto del área de matemática fue... ¿De qué manera podemos proponer recomendaciones sobre el uso responsable de los recursos familiares considerando las soluciones de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables? Así es, profesor. Responder esta pregunta me ha permitido proponer alternativas para el uso y consumo responsable de los recursos de la familia y la comunidad mediante el análisis de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales con dos variables lo cual ha constituido nuestro aporte para la redacción del texto argumentativo. ¡Qué bien, Lucero! Ahora, ¿qué nos puedes compartir? Tengo varios productos de esta experiencia de aprendizaje, pero me gustaría compartir uno de ellos. ¡Por supuesto! ¡Adelante! Antes, seguramente, nuestros amigos y amigas también están ansiosos para escucharte al igual que yo. Gracias, aunque me pones nerviosa. Tranquila. Seguramente, lo harás muy bien. Además, puedo observar que tienes muy bien organizado tu portafolio. Quizás, podemos iniciar conociendo un poco tu portafolio. ¿Qué contiene y cómo lo organizaste? Bueno, mi portafolio contiene todos los trabajos que nos deja en el programa. Por eso, en esta sección, tengo el desarrollo de las actividades del cuaderno de trabajo de matemática. En esta otra parte, he considerado las actividades que nos dejan para desarrollarlas con nuestra familia y en la comunidad. El cual, mi profesor nos dijo que es la evidencia de la sesión, cuya solución y desarrollo contribuye al producto de la experiencia. Y en esta última parte, he considerado algunas lecturas que me ayudaron a aclarar mis dudas de la sesión. ¡Qué interesante! ¿Y en qué te ayuda tu portafolio? Al inicio, me daba pereza organizarlo. Y gracias al apoyo de mi profesor, me di cuenta que es muy importante. Porque en mi portafolio, coloco todos los trabajos que me han permitido aprender matemática. Y es por ello, que vamos a compartir uno de ellos. ¡Excelente! Entonces, ¿cuál es el trabajo que nos quieres compartir? Esta hoja, con la resolución de un sistema de ecuaciones lineales con dos variables, empleando estrategias heurísticas. Cuéntanos, ¿qué estrategias heurísticas empleaste? Una que me ayudó mucho para comprender el problema es la lectura analítica. ¿En qué consiste? Es una estrategia que nos facilita comprender el problema. En la lectura del enunciado, podemos fraccionarla o dividirla en partes. Pero cada parte debe brindarnos información del problema, la cual nos permite identificar las variables, las condiciones del problema y la interrogante o incógnita. ¡Muy bien! ¿Qué otra estrategia aplicaste? Otra que me gustó mucho para resolver sistema de ecuaciones fue el planteo de ecuaciones. ¿En qué consiste? Bueno, los problemas que se presentan sobre los sistemas de ecuaciones nos plantean un lenguaje cotidiano, que puede ser sobre la crianza de animales, la distribución de productos, sobre negocios, etc. Y esta estrategia nos permite expresarlo en términos matemáticos. ¿Puedes darnos un ejemplo? ¡Claro! Te voy a presentar un ejemplo que trabajé sobre la crianza de aves que tengo. En mi casa criamos gallinas y patos, pero el número de gallinas es el doble del número de patos. ¿Cómo podemos expresar matemáticamente esta expresión? ¡Qué interesante, Lucero! Vamos a pedir a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que lo expresen matemáticamente. ¡Continuemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Como no sabemos cuántas gallinas tengo, lo podemos expresar por X, al cual se le conoce como variable, y el número de patos, que tampoco conocemos, por la variable Y. ¡Muy bien! ¡Continuemos! Pero el enunciado nos dice que el número de gallinas es el doble que del número de patos, lo cual podemos expresar como X igual 2Y. ¡Correcto! Si suponemos que tienes en casa 5 patos, entonces Y es igual a 5, y reemplazando en la ecuación X igual a 2Y, sería X igual a 2 por 5, resultando X igual a 10. ¿Cómo X representa al número de gallinas? Podríamos afirmar que tenemos 10 gallinas, cumpliéndose que el número de gallinas es el doble del número de patos. ¡Excelente, Lucero! Además, para expresarlo, he podido observar que combinaste las dos estrategias heurísticas. Primero, realizaste la lectura analítica, porque dividiste el enunciado en dos partes, para representar el número de gallinas y patos. Luego, expresaste con la ecuación X igual a 2Y, al enunciado que decía el número de gallinas es el doble que del número de patos, y en cada paso que avanzabas, fuiste transformando la expresión literal en expresiones algebraicas, empleando variables y constantes, tal como lo indica la estrategia planteo de ecuaciones. No me di cuenta, pero ahora que lo dice, profesor, veo que las estrategias se pueden combinar para resolver los problemas. ¡Claro, Lucero! Y el propósito de la sesión, cuya evidencia es la que nos acabas de mostrar, decía, combina y adapta estrategias heurísticas, métodos gráficos o procedimientos más óptimos para solucionar sistema de ecuaciones lineales usando propiedades. Sí, ahora recuerdo. Además, cuando grafiqué las ecuaciones del sistema, las rectas se cortaban en un punto. Por lo tanto, se trataba de un sistema de ecuaciones compatible y determinado, tal cual aprendimos en el programa anterior. ¡Muy bien, Lucero! Pero eso sí, tengo que reconocer que me dificulta identificar qué propiedades puedo emplear para resolver sistema de ecuaciones, para lo cual, estoy revisando un libro de álgebra y viendo algunos videos en YouTube para aclarar mis dudas, porque me interesa aprender. Te felicito, Lucero, por esa actitud que tienes para buscar soluciones frente a las dificultades que se te presentan. Seguro que lograrás mejorar en tus aprendizajes y en tu vida alcanzarás todas tus metas y sueños con esa perseverancia y esfuerzo. Gracias, profesor. También quiero agradecer a mi profesor del curso de matemática, porque siempre está pendiente de nosotros. Cuando le llamamos, si algo no comprendemos, nos envía videos, audios o fotografías con algunos ejemplos o mensajes que nos permite aclarar nuestras dudas. Por eso lo queremos mucho. Me alegro que tengas un profesor comprometido, creativo y muy responsable que se preocupa por el aprendizaje de ustedes y seguramente que nuestros amigos y amigas del quinto grado que hoy nos escuchan por la radio también tienen profesores y profesoras con esas características. Con la suma de todos, nuestro país saldrá delante de esta emergencia sanitaria. ¡Bien, Lucero! Estamos llegando al final de nuestro programa, para lo cual te pido, por favor, algunas sugerencias para los estudiantes del quinto grado que hoy están de promoción al igual que tú. Bueno, que cumplan con las actividades que nos deja el programa Radial, porque como hemos podido observar, permiten mostrar nuestros aprendizajes y las dificultades que tenemos, para que nuestros profesores puedan apoyarnos para superarlos. En segundo lugar, ordenar bien nuestro portafolio, porque allí están nuestras evidencias de aprendizaje, lo que nos permite reflexionar que podemos hacer para mejorar en nuestros aprendizajes de la matemática, lo cual nos permitirá lograr nuestros objetivos y sueños. ¡Qué importantes palabras, Lucero! Me alegra que hoy nos hayas acompañado en el programa, porque gracias a tu portafolio que nos presentaste, hemos podido reflexionar sobre la importancia de las evidencias de aprendizaje que guardas en ella, que nos permiten identificar los logros y dificultades en los aprendizajes. Con esta información valiosa, los docentes pueden brindar una retroalimentación efectiva y oportuna a nuestros estudiantes. En segundo lugar, tal como lo señalas, es importante el portafolio de evidencias, porque en él podemos organizar nuestras producciones, permitiéndonos identificar los logros y dificultades en el aprendizaje de la matemática, con la finalidad de reflexionar qué podemos hacer para mejorar. Por otro lado, también otorga información importante a los docentes sobre los avances, procesos y dificultades que tienen sus estudiantes en el desarrollo de las competencias, permitiendo revisar sus estrategias, recursos, medios de comunicación, entre otros, para implementar algunas propuestas de mejora. Tus palabras finales, Lucero. Gracias por la invitación una vez más. Y decir a mis compañeros de la promoción, sigamos esforzándonos. Sabemos que no es fácil, pero también estamos aprendiendo a organizarnos y ser autónomos de nuestros aprendizajes, lo cual nos traerá muchas satisfacciones en la vida. Cuídense. Estimados docentes, te sugerimos que realices una jornada de reflexión con tus estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre los aprendizajes del área del área de matemática que lograron desde abril hasta la fecha, analizando qué factores favorecieron y qué otros les dificultaron en sus aprendizajes. Asimismo, qué estrategias o acciones desarrollaron para superar sus dificultades, con qué medios y recursos cuentan en su familia para el aprendizaje de la matemática. Por otro lado, qué dificultades te tuviste para acompañar a tus estudiantes en la implementación del portafolio de evidencias. ¿Qué puedes realizar para mejorar este proceso en lo que queda del año, con la finalidad de retroalimentar y garantizar mejores aprendizajes en tus estudiantes? Finalmente, acompáñalos brindándoles soporte socioemocional que le permita sobrellevar de mejor manera este periodo de emergencia sanitaria. Asimismo, estimados padres de familia, sigamos apoyando a nuestros hijos con la organización de un horario y espacio de estudios, comunicándonos periódicamente con los profesores para preguntar cómo va su avance y poder apoyarlos en su mejora. acompáñalos en la organización del portafolio porque ahí están los aprendizajes de sus hijos y no olvides tratarlo con amor, tolerancia y mucho respeto, lo cual contribuirá en una buena convivencia en tu hogar. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero 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 de Al Co Primero Segundo Gracias.